¡Wow! ¡Qué impresionante! Tenía que venir a Chindahuapan para comerme el taco de moringa. ¡Qué grande! ¿Hay una fuente justo debajo del kiosco? Voy a salir a tu cámara. Todo flota. ¡Qué miedo, por favor! ¡Wow! Que me voy a ver Chindahuapan, que tú te quedas aquí. O vení. Ch-na-wa-pan. ¿Chica guapa? ¿Era mí? No, creo que no. Pero bueno, ¿cómo estáis? Estamos en Chindahuapan, pueblito mágico de Puebla. Y esta ciudad es muy, muy, pero que muy famosa por la producción de esferas navideñas. Hoy vamos a pasar el día aquí. No, hoy vamos a estar un par de días aquí, porque hay muchísimas cosas que hacer y descubrir. Así que no me enrollo más y vamos a empezar por la primera. ¿Qué de movimiento hay en las calles de Chindahuapan? Estamos en días de cada día, ¿eh? No estamos en fin de semana. Y hay una de movimiento. Todos los puestitos están abiertos. Y el calorcito. Está tan rico. No llega a picar muy, muy fuerte hoy, ¿eh? Pues está súper a gusto. Por cierto, no os preocupéis. Si creéis que no vais a encontrar Chindahuapan, en todos los lados que tú miras, ve la punta del árbol que sobresale. Ese es el zócalo del centro de Chindahuapan. Y hacia ahí voy. Estamos llegando a la Plaza de la Constitución o Plaza de Armas o Zócalo de Chindahuapan. Miren qué kiosco más bonito. Con estilo mudéjar. Pintado. Es un kiosco de madera. ¡Qué de colores que hay! Y una cosa que me llama mucho la atención. Hay una fuente justo debajo del kiosco. Esto es realidad. Lo estoy viendo bien, ¿no? Una fuente que está paradica, pero hay una fuente. ¡Qué bonito! Sí, sí, de madera, ¿eh? ¡Qué joya, eh! Es uno de los atractivos de acá. Como vemos, sentados en la fuente y alrededor del kiosco, está lleno de lugareños. Vienen acá, algunos a tomar la sombrica y otros a ver pasar a la gente. Es un lugar muy, muy agradable. ¿Eres seguidora del canal? Sí. ¿Tu esposo? ¡Qué bueno! Hola, qué miedo me da, Miss. Me da mucho miedo. ¿Todo bien? Todo bien. En tu papel, ¿no? No sales de tu papel, ¿no? Todo flota. ¡Qué miedo, por favor! Oye, a ti no te da miedo tu marido, ¿no? Ya sabes que es tu marido y no hay problema, ¿no? En la noche me da miedo. ¿En la noche? Y aquí, en el mismo Zócalo, Plaza de la Constitución, tenemos esta estatua de Gaspar Enaine, conocido como Capulina, que era un comediante muy, muy famoso que nació acá, en Chinawapa. Le han dedicado esta estatua tan linda, que si recorréis el Zócalo, está un poquito escondido, pero al final lo encontraréis. Quería hablar de Rafael Méndez, porque él fue el que inició el primer taller de esferas navideñas acá en Chinawapa. Y sé que le hicieron un monumento y lo pusieron acá en el Zócalo, pero aquí tengo dos monumentos y no sé cuál es cuál. Y es para no cambiarle la cara al señor. Gracias, me ha ayudado la joven. Sí, es él. Bueno, ya os expliqué la historia, pero aquí lo tenemos retratado. Rafael, le voy a decir al ayuntamiento que te pongan aquí una pequeña placa con tu nombre, para que todos sepamos que eres tú, ¿vale? Pero qué buen trabajo hiciste. Ya está, es él. Y en el mismo Zócalo tenemos este edificio tan bonito, que es el ayuntamiento. Creo que dentro hay unos murales muy lindos que explican la historia de Chinawapan. Así que vamos a entrar y vamos a ver estos murales, que me han dicho que no me los puedo perder. ¡Guau! Qué bonito, ¿eh? Esto solo está en la entrada. Vamos a chismosear un poco, aunque sea un poquito ya salimos. ¡Eh! Una galería de reinas, de damas de Chinawapan. ¡Wow! Esto no lo había visto jamás, ¿eh? ¡Eh! Oye, la Ximena se parece a la Salma Hayek, ¿eh? ¡Qué guapa, qué bonita! Me ha sorprendido este rinconcito. ¡Guau! Sol, que me molesta. ¡Qué inmensidad! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No sé cuántos metros. ¿Sesenta, setenta? ¿Ochenta, cien metros? Y en la misma plaza de la Constitución tenemos esta joya arquitectónica, que es la parroquia Santiago Apóstol. No puedo decir nada más que esto. ¡Guau! Es impresionante. Creo que la fecha de construcción fue el 1752. Gracias a Dios que está en la fachada escrita. Y el estilo arquitectónico es barroco indígena. De hecho, la construcción fue a manos de los indígenas. Pero un dato curioso es que ellos hicieron esta iglesia, esta parroquia. Ok, perfecto. Pero ellos, sin decir nada a los españoles, empezaron a hacer detallitos de sus dioses. Que eso me parece... ¡Ah! Izquierda, o la torre de la derecha, según cómo la veamos, tiene un reloj. Este reloj, dicen que fue el primero que se construyó en la fábrica de Zacatlán, del Centenario. Es complicado entrar porque muchas veces la vamos a encontrar cerrada. Y que casualmente, hay veces que si paseas por aquí te la encuentras abierta. Pero hoy no tenemos esta suerte. Vamos a tirar para atrás y vamos a observar esta fachada tan increíble. O sea, no había visto nunca una iglesia así, pintadita. O sea, es preciosa. Creo que está por aquí el hotelito. Calle de Santos de Goyado. Aquí es. Vamos hacia el Hotel Los Portales, aquí en Chignahuapan, que me están esperando como siempre, porque hay tantas cosas que ver y hacer, que se me pasa el tiempo. Bienvenida al Hotel Los Portales, Chignahuapan. Moni, un placer. Ay, ya estamos aquí, por fin. Tenía muchas ganas de venir a este pueblito mágico. El lugar de la eterna Navidad. Sí, ¿verdad? Así le llaman. Claro que sí. Tengo ganas de probar esa cama. No te asustes, eh, Jocelyn, si me lanzo al colchón. Guau, qué bonita. A ver. Sí, yo creo que la cama abierta. Una, dos, tres, tres. Sí. Guau, qué nuevecita la habitación. El hotel tiene un año. ¿Solo? Solo tiene un año. Guau. Y aquí tenemos el armadito y el baño, que no lo hemos visto. Es muy grandotote, eh. Miren. Guau. Qué ducha. Y esto es la televisión, ¿no? Está camuflada la televisión. Que me voy. A ver, Chignahuapan, que tú te quedas aquí. O venís. Guau. 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 ¿Qué? ¿Es perota más grande? No sé lo que deben medir, pero grande es muy grande. Veo ahí unos portales. Que, por cierto, me acabo de acordar. Me dijeron que si venía a Chignahuapan, tenía que comerme unos tacos legendarios. Y que el lugar se llama Taquería y Jugos, el portal. Así que tiene que estar por aquí. Vamos a andar. Vamos a buscarlo, que yo tengo un hambre ya que me muero. A ver, el portal. ¿Dónde están esos taquitos? Taquitos legendarios. Y ahorita estamos en los portales justo delante. Y estoy buscando el sitio donde tengo que comer esos taquitos. Pero bueno, es muy agradable pasear por aquí. Se está bien fresquito, fresquito. Ay, está en el caballo que yo vengo atrás de ti. No, no se preocupe, señora. Voy a salir a tu cámara. Acá, Taquería, el portal. Aquí estamos. Huele delicioso. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, no sé, pero un pajarito me dijo a mí que si quería comer unos buenos tacos, tenía que venir a este lugar. ¿Puedo pasar ahí contigo? Claro. Vamos. Oye, ¿aquí? Este lado, este lado. Oye, se ve muy diferente desde abajo, desde acá, ¿eh? Claro. Cuánta delicia de comida. Mira, este negocio es familiar desde mis abuelos, mis padres y ahora a mí, a mis hermanos nos toca administrar taquería y jugos del portal desde 1965. Wow. Entonces, las recetas siguen siendo las mismas. Estamos muy orgullosos. Es generacional y la gente nos conoce desde hace muchísimos años. Es que corto, está lleno el lugar, está lleno, huele tan delicioso y aquí es verdad que se hacen unos tacos legendarios. Legendarios. ¿Qué es eso? Explícame eso. Legendarios, conocidos. Entonces, no me lo vas a creer. Antes de que pusiéramos el azulejo este, había firmas por toda la pared, ¿no? De artistas, de toreros. Tenemos muchos, muchos recuerdos de mucha gente famosa y mucha gente de todos lados. Todos vienen o vienen cada año y comen aquí con nosotros, especialmente ahorita en la temporada navideña. ¡Qué bueno! ¿Y qué me recomiendan? Mira, este, esta es carne de res, es misiote de res, es la barbacoa de nosotros. La misma receta desde hace más de 40 años. Wow, misiote de res. Este es pura pechuga, es pechuga, es pollo con champiñones a la mexicana. Este de acá, este es el campeón de todos. Este es el taco que más vendemos. Este es chicharrón prensado con pueritos en salsa de seis chiles. Increíble, increíble. Pinga, bistec, longaniza, suadero. Hay de todo y para todos los gustos. Y yo ahora no sé qué escoger. Uno de cada una. ¡Wow! Uno de cada uno, medio taco de cada uno. Medio taco de cada uno. Bueno, va, y luego, luego continuó el tour por Chinawapan ya rodando. Claro. Ya voy rodando, ¿no? Ya voy rodando. Oye, pues gracias por dejarnos entrar en la cocina. Y ahora yo creo que ya nos tenemos que sentar y degustar los taquitos. Buen provecho. Ay, muchas gracias. Para servirle a Isabel. Gracias. Bienvenidos. Se ve todo delicioso. Estamos en el mejor sitio. Lo habéis visto, ¿no? La carne tiene una buena pinta y una variedad. ¡Wow! ¡Qué hambre que tengo! ¡Wow! Hola. Esa es una pequeña carta para empezar. Pequeña, dice. ¿Se me recomienda que aparte de comer unos taquitos me lo acompañe con un juguito? Exactamente. ¡Va! ¡Va! Eso haré. Gracias. ¡Wow! Ahora no sé. ¿Qué como? ¿Qué hago? ¿Cuál escojo? Hombre, el michiote de res tenía muy buena pinta. El chicharrón que ha dicho que era el plato estrella, también. Voy a probar de momento un taco de michiote, uno de chicharrón, uno de pollo con champiñones. Llevamos tres, ¿no? Y una moronga, cuatro. ¿Y juguita de qué le vamos a dar? El verde está muy rico. El oasis es el que le recomiendo o el anti-gripal. A ver, yo creo que para contrarrestar un juguito verde va a estar perfecto. Claro que sí. ¡Ay, qué ricos! Un provechito. Gracias. Bueno, me parece que te han puesto a ti, camarado, y son para mí, ¿eh? Los cuatro son para mí. ¡Wow! Miren, chicharrón con cuerito. Aquí el pollito con champiñones. Aquí el michiote de res. Y aquí la morcilla o moronga. ¡Wow! Ya no sé por cuál empezar. Yo creo, sinceramente, que voy a empezar por el de cuerito que ha dicho que era el número uno de la casa. Le voy a echar solo un poquito de salsa verde. Un poquito, ¿eh? No me voy a pasar. Y un poquito de la roja. A ver, mire, es un poquito verde. ¡Oh! ¡Provechito! ¡Gracias! ¡Provechito! ¡Wow! Bueno, voy a probarlo primero. A ver. Está muy fresquito. Y tiene un sabor. Me encanta el jugo verde. Juguito de naranja con apio, espinacas. ¡Wow! Algo light con algo no tan light. Y le voy a poner un poquito de limón. Unas gotitas solo. Vamos a probar. Esto está brutal, de verdad. Cuando me recomiendan un lugar, que es porque ya esa persona ha comido muchas veces y dice que no me lo puedo perder. No dudo ni así. Y queda muy bien, ¿eh? Con el juguito verde. Es que si me tomo ahora una chelica, no hay quien continúe el vídeo. Y no puede ser eso. ¡Qué bueno! Es espectacular, ¿eh? Sí. Un poquito de verde. Un poquito, ¿eh? No te pases money. Un poquito de ropa y de limón. Vamos a probar. Este de pollito con champiñones. Es que está todo muy bueno, ¿eh? Huele. A ver al paladar. Este es más suave. El otro, el de cuerito, tenía más grasita. Esto está de bien. Me gusta aún más el de cuerito, ¿eh? Cuerito, cuerito 20, 10 de 10. Está muy bueno. Armandos, los dos. Los tacos están deliciosos. Buah, esto está brutal, ¿eh? Armandos, los dos. Qué bueno. Ahora ya vamos a probar el taco de moringa. A mí me encanta la morcilla. Se consume mucho en casa de mi madre. Así que vamos a ver si sabe igual. Un poquito. ¡Uh! Me he pasado. Me he pasado. Están llenos, ¿eh? Los tacos llenos, llenos. Sabe igual. Mira que mi mamá es de Extremadura y allá se hace una morcilla buenísima. Está muy buena. Y no había comido nunca un taco de moringa. Mira, tenía que venir a Chinnawapan para comerme el taco de moringa. Esa es la de 15, ¿eh? Mami, mira qué morcilla me estoy comiendo. Está un poco más picosa que la tuya, pero está de buena. En Chinnawapan la he encontrado. Me he pedido cuatro. Pensaba que era mucho, pero me parece que me lo voy a acabar, ¿eh? Un detallito ya que estoy ya sentada y disfrutando. O sea, tenemos aquí la Plaza de la Constitución, el árbol, las banderas que van haciendo así. O sea, tienen una vista espectacular, ¿eh? Que eso también es varios puntos a favor. Entra la brisa del airecito y ya el picante se va bajando un poquito. Esto te agradecer también, ¿eh? La moringa se me sube. Vamos a probar el último de michiote de res. ¿Quién se creía que no me iba a comer los cuatro tacos? Yo al principio he pensado que no, pero me voy a quedar con hambre. Es tan tan bueno que me comía dos más o uno, por lo menos uno más. Llenitos, ¿eh? Llenitos. Este también está delicioso. Ah, no sé. ¿Cuál está por encima? ¿Saben? Creo que el de cuerito. Número cuatro, el de pollo. Era muy light. No, estaba muy bueno, pero el número cuatro. Número tres, el de moringa. Número dos, res. Número uno, el cuerito. De hecho, cuando llegué acá, Armando me dijo que era el taco estrella. Y la verdad, a mí es el que más me ha gustado. Estaba de 20. Qué feliz que estoy, aunque me estoy empezando a poner triste porque se me está acabando la comida del plato. Y eso me pone muy nerviosa. Lo bueno se acaba, lo bueno se acaba. Hoy hemos comido súper bien. Muchas gracias. Los tacos estaban deliciosos, pero vamos acá a los dos. Muchas gracias. Aquí tiene su casa, el Chignahuapan. Cuando gusten, está queriendo que use el portal. No te he dicho una cosa. El taco más rico para mí, el de cuerito. Chicharrón con cueritos en salsa de seis chiles. Esta de 20, este. Es el que más vendió. Gracias, Armando. Igualmente, gracias. Gracias, papá. Oye, a todos. Todo estaba muy rico. Gracias. Chao. Ya lo dijo Armando, pero yo también lo digo. Si vienen a Chignahuapan, justo enfrente de la parroquia, ahí, donde vemos la esfera y el árbol, justo enfrente está la taquería, el portal. No os vais a arrepentir. Todo de lugares de venta de esferas, ¿eh? No sé si no lo había dicho, pero creo que entre un 80, 90% de la población de Chignahuapan se dedican a la producción de esferas navideñas. Continuamos andando y andando y andando, porque ahorita vamos hacia la Basílica y creo que ya estamos al llegar. De hecho, ahí veo la torre. ¡Qué inmensidad! ¿Podría ser moderna? Tiene como un estilo arquitectónico muy moderno, ¿no? ¡Qué bonita! De hecho, estamos acá porque encontraremos una estatua tallada en cedro de Virgen María con Niño Jesús, que creo que mide unos 14 metros. Dicen que es la estatua más alta, pero en techo, o sea, dentro de como de un edificio. Sí, me han dicho que cuando entre voy a alucinar, que no hable tanto antes de entrar y que entre ya. Así que vamos a disfrutar de esta Basílica tan bonita. ¡Oh, por favor! ¡Qué grande! Dicen que la cabeza que mide casi, casi como la altura de un hombre, de una persona normal. Y de madera de cedro, pero pensaba que me lo iba a encontrar de madera y no, no, está toda pintadita. ¡Qué impresionante! ¡Qué magnitud! Quería comentar dos cosas. Veo como las paredes que están hechas de piedra, tengo entendido que cada persona del pueblo fue trayendo una piedra y una piedra y una piedra y al final construyeron esta Basílica tan bonita. Y la otra cosa es que ahí hay una cabeza de la Virgen María, puede ser que sea una réplica de la que hay, porque la de allí la veo muy chiquita. Vamos a acercarnos a esta. Es verdad que es mucho más alta que yo. Boceto de la Inmaculada Concepción. O sea, que la cara esta tan grande que vemos aquí de la Virgen María es parecida a la de allá. El problema es que está cerrado, no nos dejan acceder y no se aprecia la inmensidad de la estatua. Aquí sí lo aprecio. Es una iglesia basílica totalmente diferente a todo lo que he visto hasta ahora. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Me ha encantado venir acá, de verdad. Antes de venir acá, todo el rato leía. Es la ciudad de la eterna Navidad. Es la ciudad de la eterna Navidad. Estando aquí, ya lo he deducido. Y es que durante todo el año están produciendo esferas navideñas. Y aunque la venta fuerte sean los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ellos están produciendo cada día, cada día centenares de esferas. Y eso hace que durante todo el año se sienta la Navidad en este pueblito mágico. Por eso se le conoce como Chinahua Pan, la ciudad de la eterna Navidad. Continuamos el tour, ¿eh? Nos quedan muchas cosas por recorrer. Así que tomar una chelita o lo que queráis, un refresco, porque aquí hace un calor que me estoy muriendo. Ay, por aquí, madre mía, qué de tráfico, qué de movimiento, qué de todo hay en este pueblito mágico. Y ahora estamos entrando a la laguna de Almoloya. Este lugar tan bonito que dicen que es un lugar ideal para venir a hacer deporte. Fijaros qué laguna va grandota. Y nada, está como a diez minutitos más o menos andando del centro, desde la Plaza de la Constitución. ¿Eh? ¿Esto qué son? ¿Truchas? ¿O peces? Bueno, la trucha un pez, ¿no? Me refería a que eran peces normales o cosas que se comen. Que a mí ya sabéis que lo que me interesa es lo que se come. Y alrededor de toda la laguna vemos estos murales tan bonitos y casi todos, todos, por no decir todos, tratan de los ajolotes. Este anfibio tan bonito que es originario de México y que no lo había visto en ningún otro lugar. Pero es muy agradable ir paseando e ir viendo este arte. Aquí tenemos los nombres. No sé si serán artistas de Chignahuapan o de dónde, seguramente que sí. Pero qué bonitos los murales. Esto es impresionante. ¡Guau! Cuánto arte. Y ahora estamos por entrar a las cascadas Salto de Quetzalapán. Vamos ahora a taquilla a ver qué nos cuesta. ¡Hola! Buenas tardes. Quería dos entradas. Nos ha costado 50 pesitos y aquí es para acceder a la cascada, a los baños, a los sanitarios. Pero si quieres hacer alguna actividad de riesgo, tirolesa, senderismo, rappel, ahí ya sí hay costos extras. De momento llevamos mucha actividad y el deporte de extremo lo voy a dejar para otro día. ¡Qué paraje natural, eh! Estamos rodeados de naturaleza y se escucha el río. ¡Guau! ¡Qué bien haber venido a este lugar, eh! Y realmente hemos tardado, hay unos 9 kilómetros en carro desde el centro de Chignahuapan. Me pregunto si este agüita será caliente o no. Como luego que iremos a las aguas termales, pasar por ese puente colgante. Lo estoy viendo y me estoy asustando. ¡Qué miedo! Creo que este es el inicio de la cascada. Por allá está toda la gente, que están los escalones. Entonces, esto es el inicio y ahorita bajaremos hasta abajo para ver la cascada desde arriba. Te dicen que es impresionante. ¡Más o menos cuánto han tardado en bajar! ¡Ah! ¿Y subir? ¡Uno 6! ¡O media hora! No, es que venimos rápido. ¡Ok! Vale la pena bajar, ¿no? Sí, está mi padre ya abajo. ¡Ok! ¡Ánimo ya! ¡Ya llegaron! No, no, 365 escalones. Así que... Ahora me vais sonriendo, ¿no? A ver cuánto esté abajo. 42, 43, 44, 45... Espero que no se hayan equivocado. 46, 7, 48... ¿Por qué hicieron un año tan largo? ¡Madre mía! ¡Qué de escalones! No, pero si vas tranquilamente, es súper agradable, ¿eh? Ahora estoy nerviosa por ver la cascada. A ver cómo será. ¡Guau! ¡Qué impresionante! ¡Cómo se ve desde aquí abajito! ¡Guau! ¡Guau! ¡Te mojas, eh! ¡Qué maravilla natural! Lo había leído que esto es una maravilla natural. ¡Qué bonito! ¡Guau! Os digo que merece la pena bajar los 365 escalones. Mojarte enterita para ver esto. Porque de verdad se eriza la piel. ¡Impresionante! ¡Té! ¡Aaah! Me ha encantado venir aquí, ¿eh? ¡Qué calladito se lo tenía Chigna Guapan, eh! ¡Qué calladito se lo tenía esta cascada! ¡Qué bonito lugar! Os digo una cosa. Que ahora viene lo peor. Que tenemos que subir los 365 escalones. Aprovecho que estoy subiendo. Que Moni, mi diablillo, ya la conocéis. Me está diciendo que alguno de vosotros no estáis suscritos al canal. Eso no puede ser. Encima que he bajado 365 escalones para enseñaros la cascada. A mí me ayudáis mucho, mucho, mucho a que el canal crezca poco a poco. Así que, suscribirse, campanita, like y comentario. Y entonces yo os envío un besico desde las cascadas del salto de Quechalapan. ¡Un besito! Nos vemos arriba. Suerte que ahora nos quedan las aguas termales del manantial. Ahí vamos a entrar, nos vamos a relajar y vamos a bañarnos con ese agua que dicen que es curativa y lo arreglató. Y a ver si me saca el sofoco de subir la cascada. Para acabar el día, qué mejor manera que venir a las aguas termales de Chechnahuapan. Ahí las vemos. Viniendo del centro, hemos agarrado el carro y hemos tardado como 7 minutitos. Y a ver lo que nos cuesta. Hemos dejado el carro arriba que nos costaba 40 pesitos. Yo voy toda cowboy. Para los despistados que no llevaban ni bañador, ni chanclas, ni toalla. Cuando vas llegando al balneario, puedes hacer tus compritas acá. Ya estamos en taquilla. Quería dos entradas generales. Claro, 220. O sea, son 110, ¿cierto? 110 por persona entre semana. Yo creo que aquí están los baños, vestidores de damas. Y ya vas con el bañador hacia abajo. Voy a entrar. ¡Agrita! ¡Albertita! ¿Qué vistas más privilegiadas? ¡Miren! Veo 1, 2, como 4 o 5 albercas al aire libre. Ya me inventaron entonces unas ganas ya de meterme en el agua. Vamos a entrar a ver cómo está el agua. En teoría yo había escuchado que está a 30 grados, más o menos. Aunque con el calor que hace en Chignahuapan, si estuviera 22 también estaría bien. Vamos a ver. ¡Wow! Está muy caliente. Estoy sudando. ¡Qué calor! Normalmente entras en las albercas para sacarte el calor, ¿no? A ver. Miren. ¿Sabéis qué? Que yo me quedo aquí. Hemos pasado un día muy intenso en Chignahuapan y yo creo que el mejor plan es quedarme aquí, relajarme y que el cuerpo se me cure entero porque yo tengo muchos nubos en la espalda. Y muchas cosas que se tienen que curar. Y qué mejor que en esta agua curativa de la Chignahuapa, de la chica guapa. Así que os envío un besito muy fuerte. Agarradlo. Está bien caliente. Y nos vemos en el próximo video. ¡China! ¡China! Gracias por ver el video.